¿Cómo fue 2018 en Japón? Ro Yu Rii Yokuso Ya que estamos a punto de acabar el año, les queremos contar a ustedes qué es lo que pensamos nosotros que fue relevante o sorprendente en el año en Japón o las noticias más importantes o de ese tipo, ¿no? Se siguieron cosas muy buenas, por ejemplo, Osaka, la ciudad de Osaka fue seleccionada como la Expo Universal Hablando de Osaka, Osaka Naomi, la tenista, ganó el campeonato en Estados Unidos También tenemos una persona que ganó el premio Nobel, una persona que se llama Hoyo Tasuki hizo algo de un tratamiento contra el cáncer Este quizá no tenga nada, no sea tan universal, no es tanto para el mundo pero la compañía de Ana, la de aviones, ya tiene vuelo directo de Japón a México, ¿no? Ya no tienes que ir escalando desde Estados Unidos o Canadá Muchas noticias muy buenas Otras cosas que no tienen mucho que ver así todo el mundo, sino son noticias normales Por ejemplo, este... Ay, estoy muy lindo El emperador, sí es cierto De que el emperador japonés cambia desde el año que viene, 2019 va a ser otro emperador, en vez de Gese va a ser otro, me pregunto qué será También la cantante Nami Amuro tuvo su último concierto que lleva 40 años siendo cantante, es un poco triste Algo que realmente es increíble es de que una nave espacial japonesa Aterrizó en un asteroide Pues se está moviendo y es muchísimo más chiquito que la luna o algo así Entonces es increíble Es la primera vez que se logra poner algo en el asteroide Es la primera vez que se logra poner algo en el asteroide También este año tuvimos el campeón más joven de todo Japón, de Shoji Es como un ajedrez japonés, es un poco más difícil También dos compañías muy grandes, la Toyota y SoftBank Se juntaron para hacer los coches automáticos, ¿no? Según esto van a estar hasta los 2020 para las olimpiadas de Japón También tenemos noticias un poco malas, negativas Por ejemplo, en Saitama llegó el clima Llegó hasta los 41.1 grados centígrados Y también más o menos 3 grados centígrados más que en toda la historia de Japón Más caliente, ¿no? Entonces hubo muchas personas que les dio mucho calor y fallecieron También pasaron muchos taifu en Japón y hubo muchas inundaciones Y también en Hokkaido, en el norte de Japón Hubo un temblor muy fuerte y fallecieron muchas personas También este es del mundo del manga Pero la mangaka de Chibimaruko-chan, Sakura Momoko, falleció este año Pero como todos los años hay cosas muy felices y muy tristes Entonces nos quedamos con lo mejor Para mí lo más importante de este año es Tengo muchas cosas, pero quizás una de ellas es de que En la sexta, mi último año de primaria, ¿no? Y también que empezó Royumi Nos divertimos, este canal empezó por ahí de mar Entonces esto también fue algo muy importante del año para mí Y quizás algo triste para mí es de que ya voy a ser de secundaria Entonces voy a extrañar mucho la primaria Y otra cosa muy importante es de que Jauru llegó a esta casa Y que Mimo va a cumplir un año desde que llegó aquí a esta casa El día más importante de este año fue yo creo que el 4 de mayo Fue cuando Royumi sacó su primer video, el de los dulces Me acuerdo todavía cuando le picamos ponerlo Y estábamos esperando ¡Ay! ¿Cuántos likes? Si llegamos a los 10.000 sería un sueño y así Ya me estaba imaginando qué comentarios y cuántos suscriptores Y ahora ya es increíble Muchas personas escriben muchos comentarios bonitos, ¿no? Y realmente nos ayudan mucho Si digo el lugar, pues es que he ido a muchos lugares este año Pero quizás le elegiría algo especial Nico, que fue con mi escuela, con todos los de sexto Nos quedamos una noche a dormir Y estuvo padrísimo Porque comimos juntos y dormimos y jugamos mucho Entonces me divertí muchísimo Ahora la persona más importante de este año Lo que siento yo Es una amiga de sexto Es una amiga mía Me llevo muy bien Me gusta jugar mucho con ella Y me divierto mucho Solamente que no podemos jugar tan seguido así Porque a ella le gusta mucho el tenis Entonces que juega mucho Entonces solamente podemos jugar un poco tiempo Hay veces que regresa a la casa y tiene que irse ya Entonces cuando jugamos me divierto mucho Ahora, ¿qué me gustaría hacer para el año que viene? 2019, ¿no? Hay muchas cosas nuevas Porque voy a entrar a la secundaria Va a ser un lugar donde nunca he ido Con personas que casi que nunca he vivido Entonces va a ser algo muy especial, ¿no? Entonces pues le voy a echar muchas ganas a la secundaria Para poder aprender mucho Y sobre todo a la cocina ¿A qué lugar quiero ir? Bueno, no está hecho todavía Pero están diciendo que quizás Vamos a ir los de primera o de secundaria A Kamakura O a Universe Studio Japan Entonces espero que sea Universe Studio Japan Porque nunca he ido Quiero divertirme mucho con mis amigos Para la persona que me es especial Que ya les dije que es mi amiga Bueno, ella se va a mudar Entonces voy a estar muy triste Pero como va a vivir en la ciudad Al lado de esta ciudad Pues está bien cerca Puede ir a entrar Y dice Es posible Entonces dice Pues vamos a hacer de secundaria No sé si me dejen mis permisos mis papás Pero puedo ir a visitarla O ella puede venir Así Espero que nuestra amistad siga creciendo Y bueno ¿A ustedes qué es lo más relevante? ¿Qué día? ¿Qué persona es importante para ti de este año? Por favor, todo eso Cuéntamelo en los comentarios Y si te gustó este video No olvides de picarle el botón de like También le puedes picar Si te gustan estos temas Le piques por favor Al de suscribirte Te invitamos La campanita También te recomiendo que le piques Al picarla Te mando una notificación A tu cuenta de YouTube Que ya sacamos un video Para que no te lo pierdas Adiós Bye bye Sayonara Jikaemo Otanashimi ni ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!